Durante estos meses han ocurrido muchos cambios. Estos nos han sacado de nuestra zona de confort y nos han obligado a adaptarnos. Y seguramente estamos de acuerdo de que sobre todo al principio había mucha incertidumbre. Incertidumbre es la falta de confianza o certeza sobre algo, creando una inquietud. Parece que en este tiempo las cosas no están en nuestras manos, generando en todas las personas, además de incertidumbre, la sensación de que cosas como estar afectados por una enfermedad, recibir ayuda económica y obtener algún sustento es algo al azar. El azar es una combinación de circunstancias o de causas impredicibles. Sin embargo, no nos quedamos estáticos, ya que también buscamos minimizar el azar, tomando medidas como Cuando usamos mascarilla, desinfectamos las cosas y nos lavamos las manos, reduciendo la probabilidad de contagio. La probabilidad se refiere a la mayor o menor posibilidad de que ocurra un suceso. Y la tendencia humana es la de tomar acciones para manipular la probabilidad a nuestro favor, como cuando adquirimos un automóvil para no depender de un autobús, o cuando estudiamos mucho para asegurar nuestro futuro, incluido también cuando se invierte para lograr una estabilidad económica. Sin duda buscamos alcanzar certezas, seguridad y confianza. Certeza es el conocimiento claro y seguro de algo. Quien tiene una certeza está convencido de que sabe algo sin posibilidad de equivocarse. Sin duda, en el presente estamos lejos de lo que es costumbre, pero igual nos esforzamos, nos esmeramos para alejarnos del caos y del desorden. La probabilidad se puede expresar en una fracción o también en un porcentaje. Los dados son sinónimo de azar y el ejemplo perfecto para explicar probabilidades. Sin embargo, también con ellos se pueden establecer certezas. ¿Qué certezas se pueden obtener al lanzar dos dados? ¡Pamá! 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 Gracias por ver el video. 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 No, no hay certeza de saber de cuál color será la esfera extraída. Entonces, ¿qué debemos hacer para asegurar que sacaremos una esfera de solo un color específico? Para alcanzar la certeza, dejaremos solamente las esferas que queremos extraer de la caja. Es decir, si mi deseo es extraer solamente esferas rojas, no puede haber ninguna que sea azul.